Aprovechense, aprovechense que son las cuatro Amor mío tú sabes lo que está ocurriendo Él anda diciendo que no vas a echar Y que te ha dispuesto a pelear conmigo Si hablando contigo me llega en contra Si no me le dicen que no siga hablando Si me está buscando pronto me dé allá Y que no intervienta más en tu camino O si no conmigo tienes que pelear Dile que los hombres pelean y no hablan Pero pierdo el tiempo tan solo en hablar Yo soy valiente, guapo y atrevido Por eso contigo me voy a quedar Y quiero encontrarlo esta misma tarde Pero soy cobarde, él lo va a saber Como a ti tercera, me has desafiado Yo voy preparado a pelear conmigo Como a ti tercera, me has desafiado Yo voy preparado a pelear conmigo Junior, junio, junio, producción No hay salud, no hay salud Dile que los hombres pelean y no hablan Que no pierden el tiempo tan solo en hablar Que yo soy valiente, guapo y atrevido Por eso contigo me voy a quedar Y quiero encontrarlo esta misma tarde Pero soy cobarde, él lo va a saber Como a ti tercera, me has desafiado Yo voy preparado a pelear conmigo Como a ti tercera, me has desafiado Yo voy preparado a pelear conmigo Yo voy preparado a pelear conmigo Yo voy preparado a pelear conmigo